Bueno, ustedes recordarán que cuando se produjo el tornado en Dolores, uno de los tantos damnificados, lamentablemente, fue el músico Dino. Gastón Ciarlo, bueno, en varios medios, estuvo de alguna manera reviviendo lo que fue una situación verdaderamente muy dura por la enorme pérdida que le generó el fuerte tornado que, recordemos, devastó gran parte de la ciudad. Esto ya el 15 de abril pasado. Él no estaba en el momento del tornado, pero su mujer y su hijo resultaron lesionados tras el derrumbe de la vivienda, pero además con una pérdida de objetos personales impresionante. Claro, si ustedes recuerdan, de hecho se hizo un festival importante para poder ayudar a Dino, producto de esta situación que había pasado allí en la ciudad de Dolores, bien decía Humberto que no estaba en el momento del episodio, pero sí estaba su familia. Y, bueno, actualmente un grupo de obreros de MEVIR, más la ayuda que llegó desde todos quienes participaron de este evento, todos con Dino y con Dolores. Están trabajando en este momento justamente en la reconstrucción del hogar. Él mismo, todos los días, trabaja en levantar pared, poniéndole el pecho a las balas, como habitualmente lo decimos, y con imágenes corrientes en cada rincón de la ciudad. Esto que vimos de Dino se ve en cada esquina de Dolores. Compartimos el informe. Ese día estabas en la sala Cita Rosa, me dijiste. En la sala Cita Rosa, y me llamó mi hija para preguntarme cómo estaba, le dije, está bien. Estaba entrando a la sala Cita Rosa y me dijo, papá, hubo un tornado en Dolores. Y se me fue el sueldo de los pies. Bueno, llegamos al sanatorio porque Santiago había sido herido, mal herido. Y, por suerte, una vecina lo salió en el momento después del tornado y lo levantó a él y a Margarita y lo llevó al sanatorio. Y al día siguiente me levanté temprano y fui hasta a ver lo que había. Quedaba en mi casa y ahí te das cuenta que no te quedó nada. Ese fue todo por el aire. Ahora estoy viviendo aquí, en esa casa de color morado, que es la casa de mis cuñados. Estoy con Margarita, mi mujer, y con Santiago. Che, Dino, vos me contabas de una imagen que te dio grabada del piano clavado en la reja. El piano estaba, el piano estaba detrás de la reja, totalmente desvencijado y las teclas le habían quedado como unas garras, una cosa de lluvia. Tengo dos guitarras que estamos salvando con respiración boca a boca y tengo una guitarra magnífica que me mandó Lucio Muniz, el maestro Lucio Muniz, que era su guitarra de él desde el año 72 y me la dio. ¿Y has estado escribiendo algo? Tengo toda una cantidad de cosas en la cabeza, pero todo eso no se hace de un momento para otro. Todo eso lleva tiempo. Y además tengo que levantarme todos los días temprano para zarandear arena. El tornado te llevó a la casa, ¿qué te dejó? Y me dejó la fuerza de seguir adelante. Y como ustedes habrán visto por la ciudad, se está trabajando, se hace. Hay que hablar de la gente que trabajó como locos, que fueron los médicos, los enfermeros, que pasaron dos o tres días tapados de trabajo y de esa clase de trabajo que no podés equivocarte. Y la gente de la UTE, la gente de la Intendencia, la gente de Antel, todos los que trabajaron como locos para que esto fuera, que se siguiera, que la vida pudiera volver a la casi normalidad lo más rápido posible. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Es decir que se levanta? Por supuesto que sí. ¿No conoces a los doloreños? Por supuesto que se levanta. Es otro paso, ¿verdad? Se va a tardar, va a tardar un año, quizá un año y medio, quizá dos, se va a levantar. Claro que sí. En que mi vida no iba tan mal Noches de vino sin melatonía Vientos del sur se acerca el final Bueno, siguen pegando fuerte estas imágenes. Ha pasado el tiempo y bueno, allí con su tranquilidad siempre, con su economía, pero con su determinación también, ¿no? O sea, clarísimo. Y eso es lo que sea